Muy buenas a todos amigos, os voy a mostrar alguna ruta para poder fotografiar aves. Este va a estar dedicado a aves de alta montaña y os voy a proponer una ruta. Bien, la ruta que os propongo, en la cual tenéis el link para poder descargaros el track en vuestro móvil o GPS y poder seguirla, esta es la que parte del parking de Fontalba, es esta de aquí, esta es la pista que va hacia Nuria y esta es la pista que sube al Puchmal. Bien, la zona esta de aquí que os señalo es donde vais a poder ver en principio dos de las tres especies subjetivos que os marco en esta ruta, que son la collalba gris y el bisbita alpino, vale, el anto espinoleta y el oenante oenante, son los dos nombres científicos de las especies. Tenemos aquí dos opciones, si hacemos toda la ruta subiremos hacia el Puchmal y bajaremos hacia Nuria, son 11 kilómetros, nos llevará el día. En esta zona de aquí fotografiaremos al acentor alpino, como especie interesante y podemos ver rapaces, en esta zona de aquí vamos a poder ver rapaces, como la guila real, el buitre o el quebrante a huesos. Si no queremos hacer la gran subida hacia el Puchmal, lo que podemos hacer es pasear por esta zona de aquí, dirección Nuria. Esta zona es buena para acentor común, también podemos ver otras muchas especies. Y esta zona de aquí de los bosques, cuando esta pista pase por los bosques, es muy buen momento para buscar al rey de suelo sencillo, que son los tres objetivos que os marco para fotografiar en una jornada en esta ruta. Esta es la ruta, está en la zona del Pirineo de Gerona, se llega en coche a un parking que se llama en Fontalba, está cerca de Queralps y de allí podemos subir el Puchmal, es casi un 3000 metros, bajaremos por Nuria y volveremos al coche. Es una ruta circular de unos 11 kilómetros, pero ahora os voy a explicar que si no queremos hacer toda la ruta, esto es una jornada de un día, cámara en mano, yo llevaba el Olympus con el 300F4 y con esto os voy a enseñar las fotos que hice. Subimos al 3000, bajamos a Nuria y volvimos por el camino dentro del bosque. De todas maneras, ahora os voy a explicar los puntos clave donde podéis hacer las especies que yo os propongo como reto. Esta ruta se puede hacer en mayo, junio o julio, agosto o septiembre. Yo la hice en agosto, por lo tanto, vemos como a la izquierda la collalba gris y a la derecha ya un pollo de collalba gris, ya habían nacido los pollos. Y observamos el plumaje de la izquierda, como el plumaje está como un poquito sucio por esta zona de aquí, veis que hay una serie de manchas, que no está perfectamente limpio, solo que ya comienza a mudar la especie. Y ese es el pollo. Este plumaje solo vamos a poder ver ahora, en estas épocas de agosto, septiembre. Aquí vemos a la izquierda la collalba gris en agosto y a la derecha la misma collalba gris, que se va a convertir en un plumaje en pocas semanas, en pocos días incluso. Esto la podemos ver durante septiembre en la migración, ya la vamos a ver en este plumaje. Por lo tanto, la transformación es fantástica y es la misma especie, es absolutamente la misma especie. Incluso, esta imagen está hecha en Escocia, en el mismo posadero, vinieron dos individuos de collalba gris, una a la izquierda un adulto y a la derecha un joven. Y aquí vemos como los plumajes cambian muchísimo y es interesante conocerlos para poderlos identificar. En la península vamos a poder ver otras dos especies de collalba. A la izquierda la collalba rubia y a la derecha la collalba negra. La collalba gris la vamos a poder ver solo en primavera-verano, porque luego abandonan los territorios y se va para el sur. Igual que la collalba rubia, la de la izquierda. En cambio, la collalba negra, la de la derecha, está todo el año. En la zona, en la ruta que propongo, solo vamos a poder ver la collalba gris. Ni la rubia ni la negra. Pero os lo comento para que sepáis un poco el tipo de collalbas que hay. El pollo de la collalba gris que hemos visto me recuerda al de la collalba pía. Aquí tenemos a la derecha un pollo de collalba pía y a la izquierda un adulto de collalba pía. Vemos que cambian muchísimo y a la derecha se parece al pollo de collalba gris. En la imagen, otro tipo de collalba, otra especie, la collalba isabel. Tanto la collalba pía como la collalba isabel se pueden ver en las orillas del Mar Negro. Ya hay unas rutas que he grabado en YouTube en el canal de Bulgaria a Rumanía donde podremos ir a buscar ese tipo de especies. Y vemos que esta se parece un poco quizá al plomaje de invierno de la collalba gris o podría recordar al de la collalba rubia. Pero no, es la collalba isabel. En España no vamos a tener problemas para identificarla porque no se ve. Esta solamente está más al este de Europa. Y fijaos, por ejemplo, en la collalba rubia cómo cambia el plumaje. En la parte superior izquierda, un adulto en plena época de celo, en abril, cuando están buscando territorios, a la derecha ya es un plumaje más de verano, ya empieza a cambiar. En la parte inferior izquierda, un plumaje ya otoñal de collalba rubia. Y a la derecha es la subespecie oriental de la collalba rubia. La especie científica sería ovenante hispánica y la subespecie sería la melanoleuca. Esta es lo que está en las guías. La última, por ejemplo, de la Collins, aparece como la collalba rubia oriental, por así decirlo. Esta también está fotografiada en las orillas del Mar Negro. En la parte superior izquierda, otra collalba rubia en finales de verano, cuando está iniciando a punto la migración. En la parte inferior, un joven en primavera de collalba gris. Y a la derecha, la collalba rubia melanoleuca, la oriental. Para que veáis que las collalbas, en general, se pueden parecer en función del sexo o del mes del año en que hagamos la fotografía, en que hagamos la observación. Esta es la segunda especie que os propongo, vuestro segundo objetivo. Es la Lantus spinoleta. Este es el nombre científico, el bisbita alpino, bisbita ribereño alpino. En fin, lo van cambiando los nombres y nos vamos a ir adaptando. Total, esta es la bisbita que vamos a poder ver en las paredes que os he indicado. Podríamos encontrar el bisbita arbóreo. Este sería el que podría ofrecer dudas. Pero en la zona donde os digo, lo que vais a encontrar va a ser esta especie. En la parte superior izquierda, el bisbita corguerrojo. Es una especie que está muy al norte de Europa. Es una fotografía hecha en Noruega. A la derecha, el bisbita arbóreo, el Lantus trivialis. Este sí que está en esa zona. Podríamos verlo. Hay que estar atento. Yo, en principio, la zona donde os propongo son zonas más fáciles. En principio, ahí se podría ver. Hay que estar atento. Y en la parte inferior, el bisbita platense, el bisbita común. En principio, también podríamos llegar a verlo por ahí en función del mes del año. Y creo que estos sí que son distintos del nuestro, del que yo propongo, del espinoleta. Y aquí es la tercera especie que os propongo como reto para poder fotografiar en una jornada. Sería el rayezuelo sencillo, que es el de la izquierda superior. En la parte inferior, vemos que tiene una cresta o una raya en la cabeza amarilla. En cambio, en la parte inferior, vemos al rayezuelo listado. Y veis aquí esta ceja blanca de aquí. Veis la cabeza, la ceja blanca. Esto es lo que identifica el rayezuelo sencillo del listado. El listado tiene esta ceja blanca. Y el sencillo no. El sencillo tiene la cresta más amarilla. Y el listado tiene la cresta más naranja. Así pues, son dos especies que las vamos a poder ver juntas en esos bosques. Y hay que estar atento para poder identificar. Creo que es más fácil, a mí creo que es más sencillo de ver el rayezuelo sencillo en esa zona. Pero, y es el difícil, el rayezuelo sencillo solo está en alta montaña. El listado está repartido en toda la península. Por lo tanto, estamos en una zona muy localizada para ver una de las especies difíciles para ver, que es el rayezuelo sencillo. En la ruta vamos a poder ver y fotografiar estas dos especies. Son los dos tipos de acentores que podemos ver en la península. En el de la izquierda, el acentor alpino. Bueno, esta fotografía está hecha a 3.000 metros de altura, bueno, 2.900 y pico. Justo al lado de la cruz de la cima del Puchmal. Está creando una pareja. Este año, en 2019, creó una pareja allí. Y en la parte inferior vemos el pollo, que estuve viendo cebas. Estuve viendo cómo iba con los dos pollitos que tenía. Los dos adultos iban cebando los pollos. Muy bonita la imagen y puede fotografiar alguna escena de este tipo. Y en la parte derecha vemos el acentor común. A esta especie la vamos a poder ver en esos pinos achaparrados que veremos en el camino justo después del coche. Allí vamos a poderlos buscar y camino hacia Nuria. Creo que es relativamente fácil de ver el acentor común. O sea que yo creo que no vamos a tener problemas. El acentor alpino vamos a tener que subir. Este sí que lo vamos a... Esto se va a quedar solo para los valientes que suban arriba. Y los que no, pues nos vamos a tener que conformar con el acentor común. Así que acentores vamos a ver seguro. Además del acentor alpino, a 3.000 metros de altura, pues se pueden fotografiar rapaces. En esta zona del Puigmal se puede ver el buitilornado muy fácil, el quebrantahuesos o el águila real. Y bajando vamos a estar atentos para poder hacer otro tipo de pases uniformes. Hay perdillos pero el verdorón serrano también es fácil de ver. Así pues, os hago esta propuesta para hacer esta ruta. Si tenéis más propuestas, pues me lo hacéis saber y miramos a ver otras rutas para ver según qué especies. Yo os voy a poner los links, sobre todo de acceder a la ruta de Wikiloc para que lo podáis grabar en vuestro móvil y seguir la ruta. Si no, pues yo creo que ya queda claro más o menos las zonas donde podéis ver las especies. Y cualquier sugerencia, pues me lo ponéis en los comentarios y miro de hacer alguna ruta si os hace gracia, os gusta o analizamos otras especies. Pues venga, hasta pronto amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!